¿Usted no tiene idea de lo feo que es que te secuestren los marcianos? ¿Una embola la pasaste? Te daban empanada. Con pasa de uva. ¿Eso te hicieron los extraterrestres cuando te secuestraron? No, son chupones del Brian, anoche, pero lo quería contar. A mi hermana le captaron tres extraterrestres y no volvió más, boludo. A tu hermana se le llevaron tres tipos a un baile y no quiere volver porque todavía está de joda, pelotura. No seas así. Se le deben estar poniendo en cuat... Hay un montón de misterios por resolver. ¡Suscríbete al canal!